Dentro del rock en español hay canciones que hablan de vivencias, de desamor, de intriga, de odio Pero definitivamente, banda, las que más nos llegan son esas rolas llenas de amor Así que para que te vayas preparando y sepas qué rolita dedicar en este 14 de febrero Día del amor y la amistad, banda Aquí te paso esta selección de rolas que sin falla te van a hacer quedar bien Y te van a hacer enamorar a tu pareja Así que vamos a ver cuáles son Por cierto, bandita, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video Porque hice esta misma pregunta a través de mis redes sociales Y ustedes inundaron mis redes con recomendaciones de rolitas románticas para este 14 de febrero Así que si tú me recomendaste alguna canción, quédate porque te voy a estar mandando saludos Y por supuesto, banda, voy a estar compartiendo esa rolita que tú me recomendaste Ahora sí, vamos a empezar Y vamos a empezar esta selección de rolas con una de nuestras reinas del rock mexicano, banda Y es la preciosísima, hermosísima Eli Guerra, banda Y es que Eli tiene más de una canción que puedes estar dedicando este 14 de febrero Y una de ellas que te recomiendo dedicar es justamente Quiereme Mucho Quiereme Mucho es una de mis canciones favoritas Y además, bandita, otra recomendación que tú me hiciste es justamente Ángel de Fuego Ángel de Fuego y Quiereme Mucho definitivamente recomendadas para este 14 de febrero Por cierto, bandita, tengo cover de la canción Quiereme Mucho de Eli Guerra Así que te voy a estar dejando el link en la cajita de descripción para que lo escuches Y aprovecho para mandarle saludos a Eduardo Daniel Rodríguez Cano Que justamente Eduardo nos recomendó escuchar Ángel de Fuego de Eli Guerra El Pacto de Bersuit Barcarabat y muchísimas canciones más Gracias Eduardo Sigamos esta selección de Rolitas Románticas y vamos a continuar con el maestro Con el gran máster de decir cosas bonitas y decir cosas hermosas El único y gran Gustavo Cerati, ¿Va? Y es que de Gustavo Cerati podemos decir una gran lista Pero para que no te la compliques, bandita, te recomiendo dedicar nada más y nada menos que Puente Sí, banda, Puente es una de las canciones más especiales que tiene Cerati Y definitivamente es un sí que tienes que dedicar este 14 de Febrero ¿Tampoco no te gustaría que te cantaran? Cruza el amor, yo cruzaré los dedos Gracias por venir Ah, banda, no, te repito ya El cover de esta Rolota de Cerati llamada Puente en versión acústica Ya lo puedes encontrar aquí en mi canal Así que también te voy a estar dejando el link en la cajita de descripción Para que lo escuches en cuanto acaba este video, banda Aprovecho para mandarle saludos a Tunico Agüero Que a través de Facebook nos recomendó dedicar también la canción de Beautiful de Gustavo Cerati Hipnotízame de Fobia Dispadecuada de Héroes del Silencio Y muchas otras más, gracias Esta canción que sigue, banda, es una canción que derrama miel, derrama pasión Es la canción romántica por excelencia del rock en español, banda Creo que es uno clásico que tienes que dedicar Pero ten mucho cuidado a quién se la dedicas, banda Porque no todas estas canciones se dedican a todo el mundo Así que fíjate, banda, fíjate quién se la dedicas Banda, la siguiente canción que te quiero recomendar Luz de día de Enanitos Verdes, banda Y es que los enanitos nos cantan Y las caricias serán la brisa que avive el fuego de nuestro amor Banda, y quiero mandar un saludo a Alonso Deys, quien a través de Facebook nos recomienda también dedicar de Enanitos Verdes mi primer día sin ti, banda, es que era una forma de componer de marciano, banda, que se le extraña Besos hasta donde esté El cover acústico de esta tremenda canción también ya lo puedes encontrar aquí en el canal, banda Te dejo el link en la cajita de descripción Si las canciones anteriores derramaban amor, banda Esta siguiente canción derrama Sensualidad, banda Sensualidad Bandita Y es que cuando dice, bandita Creí que lo que amaba era en sí tu carne Pero descubrí tu ser Y lo que le sigue, banda Y lo que le sigue, bandita Estoy hablando de banda y menos que de Zenith de la castañera, banda Banda, Zenith de la castañera es una cosa, bandita Tremenda Definitivamente, banda, esta canción llega al Zenith Pasionante Ahora nos vamos a Instagram, banda Porque ahí también me inundaron con sus recomendaciones Y le quiero mandar un saludo a Mayra Contreras Que me dice, debajo de tu piel de Caifanes Banda, ahorita vamos a llegar a Caifanes Espérenme tantito Le mando también un saludo a Gustavo F Que me dice justamente también la célula que explota Y trátame suavemente de soda estéreo Le mando también un saludo a Jorge Ayala Que nos recomienda también De Bumburi, con el alma en los labios Banda, esa rola de con el alma en los labios Me la estuvieron recomendando Bueno, diez veces me recomendaron esa canción También le quiero mandar un saludo a Patti López Que nos recomienda Sombras en tiempos perdidos Aún la balada Transfusión Cumbala Luz de mar Y beber de sangre Banda Hicieron una selección excelente Saludos a todos ustedes ¿Listos para la siguiente canción Banda? Y nos vamos con otra reina del rock mexicano La preciosísima, hermosísima y talentosísima Cecilia Toussaint Banda Y es que por allá del 87 sacó una canción Que me imagino que para esa época Banda Había sido todo un suceso y un acontecimiento Así es Banda Estamos hablando justamente de la canción Amame en un hotel de la gran Cecilia Toussaint Una canción directa Una canción pasional Una canción llena de amor Banda Llena de punch Llena de fuerza Y llena de amor y de pasión Y si andamos hablando de Cecilia Toussaint Le quiero mandar un saludo a Ricardo Malacara Quien a través de Facebook Nos recomendó dedicar Caracol Que es una colaboración entre la gran Cecilia Toussaint Y el gran José Manuel Aguilera Y también le quiero mandar un saludo a Mauricio Casas Valtierres Que nos recomienda dedicar de Rata Blanca La rolita de Talismán Y también la versión de Como Yo Nadie Te Amado Igual Justamente de Rata Blanca Gracias Mauricio Bandita si aún no he mencionado tu rola romántica favorita Déjamela aquí en los comentarios y la voy a estar leyendo Ahora nos vamos hasta Argentina Con un clásico de la banda Almendra Un tema escrito por el gran y único Luis Alberto Espineta Y estoy hablando bandita de nada más y nada menos que Muchacha Ojos de Papel En lo personal bandita esta canción se me hace una de las canciones más tiernas y más románticas que he escuchado Definitivamente una canción que entra dentro de esta selección de canciones románticas del rock en español Le quiero mandar un saludo a David Bogotá Que a través de Instagram nos recomienda dedicar la rolita Tu vida, mi vida de Fito Paez Y además le mando también un saludo a Julio Cash Que nos recomienda Flaca de Andrés Calamaro Banda debo confesarte que la siguiente canción fue la culpable de que yo empezara con la idea de compartir contigo este video Y es que justamente estaba escuchando Necesito tu calor, yo me muero por tu amor baby Arreglame el alma de Panteón Rococo Si banda, el Panteón Rococo entra dentro de esta selección de rolitas románticas Y es que banda es una canción llena de movimiento, llena de emoción, llena de ska y llena de amor banda Con esta no tienes falla, vas a quedar bien Y continuando con las menciones, le quiero mandar un saludo a Barón121012 Quien a través de Insta nos recomienda Noches de tu piel Y también le mando un saludo a Josué Tellez Quien nos recomienda Pobre Soñador de El Tri De la siguiente banda te pudiera recomendar muchas canciones Y te adelanto que es uno de mis compositores mexicanos favoritos Porque considero que tiene un don para hilar palabras Y para construir frases hermosas Y de una manera elegante como muy pocos lo saben hacer Si banda, estoy hablando de La Barranca Y del mismísimo José Manuel Aguilera Quien definitivamente también entra dentro de esta selección de rolas románticas del rock en español Como te decía banda, de La Barranca te pudiera recomendar muchísimas canciones Pero estoy tratando de que este video sea corto, sea conciso y sea directo banda Así que De La Barranca te recomiendo definitivamente dedicar a Napsique, Zafiro O también te recomiendo dedicar En Cada Movimiento Banda, es que como José Manuel Aguilera no hay falla y vas a quedar bien sí o sí Y ya que andamos con La Barranca y con José Manuel Aguilera Aprovecho para mandarle un saludo a Aztlan Murillo Quien a través de Facebook nos recomienda las rolitas de En Cada Movimiento, Flecha y Astronomía Amo Astronomía de La Barranca Te comento que ya puedes encontrar aquí en el canal el cover acústico de Zafiro Y de En Cada Movimiento, estas hermosas canciones de La Barranca Así que también te voy a estar dejando los covers a estas tremendas canciones Aquí en la cajita de descripción Bandita, si aún no he mencionado tu rola romántica favorita Déjamela aquí abajo en los comentarios Ya estamos entrando en el camino de nuestras bandas consentidas Así que es momento de mencionar a una de ellas banda Y definitivamente dentro de esta selección entra Jawares Banda Imagínate que te digan Todo tiene un fin, menos el fuego de tus ojos Banda Banda Así es banda, mi recomendación para dedicar en este día del amor Bandita definitivamente fin de Jaguar Y le quiero mandar también un saludo a David Santillán Quien al igual que yo también recomienda dedicar fin Y es que hay muchísimas rolas de Jaguares No ten mi desesperación Hay muchas rolas de Jaguares que pudieras dedicar Pero si me pongo aquí a enlistarte todas las canciones de Jaguares Bandita, este video se alargaría por tiempo indefinido Pero también te puedo recomendar por un beso o la canción de No importa Estamos entrando a la parte final de este video banda Así que le quiero mandar un saludo a Sancho Villa Quien nos recomienda Juegos de Seducción en la versión de Lucibel Saludos a Fran Espinosa Quien nos recomienda Amor de Primavera de Tanguito Saludos a Alex Paper Que nos recomienda La Constante de Bumburi Y es que La Constante fue una constante dentro de todas estas respuestas banda Bueno, es que La Constante me la mencionaron Uff También le quiero mandar un saludo a El Hombre del Renacimiento Quien nos hace una gran selección de rolitas Entre ellas Especies que desaparecen Mareo Y cuando no estás de calamaro Hada chalada Con el alma en los labios de Bumburi Y muchas rolitas más Muchas gracias Bandita, si quieres leer todas las recomendaciones de rolitas que me hicieron Las puedes encontrar en mi página de Facebook Donde me puedes encontrar como Clausen Villarreal Music También le quiero mandar un saludo a Jaime Hernández Que nos recomienda dedicar aún de coda Un saludo a Jesús Ripper Quien nos recomienda Juegos de Amor de Neón O también Ojos de Videotape de Charly García También le mando un saludo a Alan Salvatore Quien nos recomienda Deshacer el Mundo de Héroes del Silencio Y también un saludo para Octavio Oviedo Quien nos da una gran selección de rolas Entre ellas Hombres G Si no te tengo a ti Y un par de palabras También nos recomienda Ana Chapó con Desordenada Habitación Y muchas otras rolas más Muchas gracias Octavio Saludos también para Eric Hernández Ríos Quien nos recomienda Deliran en rol Cuarto para las dos Bandita si aún no he mencionado Tu rola romántica favorita del rock en español Déjamela aquí en los comentarios Y es que tal parece que estamos dejando lo mejor para el final bandita Y ahora toca el turno de nuestra banda más consentida dentro de este canal banda Nuestros únicos e inigualables Caifanes banditas Definitivamente hay más de una canción banda que podemos dedicar de Caifanes Y ustedes se dejaron ir como hilo de media Cuando yo les pedí que canciones eran las más románticas dentro del rock en español Bandita Caifanes obviamente se hizo presente en sus comentarios Vamos a ver esta selección Definitivamente dentro de esta selección entran Debajo de tu piel Por ahí también recomendaron Piedra Una de nuestras consentidas Sombras en tiempos perdidos Bandita Obviamente nos vamos juntos Viento Y banda La que se corona como la más romántica según sus opiniones Y los míos también bandita La célula que explota Bandita muchas gracias a 707 Armando Cabo Ibáñez Luis Alonso Castelo Raúl Verástegui Francisco Herrera Arturo Águila A Joshua César Soto Miguel Vane Y a todos quienes me estuvieron recomendando canciones para esta selección de rolas más románticas del rock en español Pero recuerda que si no mencioné tu rola romántica favorita del rock en español Déjamela aquí abajo en los comentarios para seguir haciendo crecer esta selección Bandita espero que te la hayas pasado muy bien y te haya gustado muchísimo esta gran selección de rolitas Y recuerda que si te gustó este video dale like, comenta y compártelo en todas tus redes sociales Y si es la primera vez que me ves banda, hola yo soy Klaus en Villarreal Y te invito a que te suscribas en este momento para que estés formando parte de la bandita Y junto a nosotros sigas haciendo sonar nuestro rock en español Bandita te mando montones de buena vibra, cuídateme mucho y nos vemos en el próximo video banda Bye Bandita recuerda que aquí en la cajita de descripción te voy a estar dejando los links a muchos de los covers de esta selección de canciones románticas del rock en español Así que al acabar este video te invito a que les des play y los cantes conmigo ¡Suscríbete al canal!